... Mañana martes bajarán las temperaturas en toda la provincia de Valladolid, los termómetros no alcanzarán los 30 grados en la zona norte y las mínimas se quedarán en torno a los 14 localidades como Medina de Río Seco. En general se registrarán intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución, aunque disminuirá por la tarde, no se descarta tampoco ningún chubasco o tormenta dispersa. Misma situación en municipios cercanos a la capital, temperaturas mínimas en ascenso ligero y máximas en descenso, soplarán vientos de componente norte y oeste a media tarde, aunque serán flojos en general. Al sur de la provincia el mercurio no pasará de los 29 grados y las nubes también serán protagonistas, temperaturas mínimas de 15 grados en localidades como Medina del Campo o Fresno el Viejo. De cara a los próximos días vuelve el calor con temperaturas que rondarán los 33 grados y las mínimas seguirán en ascenso ligero hasta alcanzar los 16. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!